Hola a todos, estamos aquí en San Fernando con Darío Dick, que nos va a mostrar ahora su colección. Tiene muchas repisas que ver, así que vamos a empezar por la de aquí. Darío, ¿cómo estás? Cuéntame. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, empezamos con el camión de Jey, colección de Brasil, 1.43. Una de las piezas más lindas de mi colección. Que bueno, afortunadamente tengo este soporte, esta base para ponerlo, con un surtidor que, bueno. No está en escala, pero adorna bien ahí el camioncito. Y la verdad que le da una linda imagen. Este camioncito de Jey es de la colección Camiones de otros tiempos. La brasileña, esta es la cajita. Y bueno, por aquí tenemos, cuéntame que esta es la de Fangio. Bueno, tengo las colecciones separadas por repisa. En las primeras dos columnas tengo todo lo que es colección de Fangio, que salió acá en Argentina. Fangio. Costas 20 piezas. ¿La tienes completa toda? Esta completa. Mi favorito de la colección es el Maserati. Este Maserati de atrás. Con el que iba a correr en Cuba. Y aquí ya tenemos lo que sería 80, 90 puede ser? No, esto es la parte de la colección de Inolvidable, del 120 al 150, ya tiene asignado este espacio. Por eso hay lugares vacíos. Ah, claro. Con la salida de los Custom. ¿Qué era? Tenemos el Torino de Inolvidable. Este trabajito, ¿quién te lo ha hecho? Este trabajo hecho por Matías Suar. Matías Suar. Saludos a Matías. ¿Y el de acá también te lo hizo él? También lo hizo él. Renofu de Traverso. Están muy bien hechos estas dos miniaturas que me las mostraste previamente. Y aquí tenemos reparto y servicio. Sí, sí. Esa es la de... Esa es la Ibeco Daily, de PF Gas. Y esta es... La van de Aeroposta. Y acá tenemos más de la colección. Bueno, esto fue aquí, también dijiste que vas a llenarla mientras van llegando los modelos, ¿verdad? Bueno, pasemos aquí. Esto sería... También, un saludo a Gaby Custom. Ah, ¿acá había otro? Sí, sí, sí. El Duna del Desafío de los Valientes. También es un Custom, muy bien hecho. Saludos a Gaby. Gaby, qué buen trabajo, ¿eh? Y aquí tenemos... Bueno, acá pasamos a la colección de Inolvidables. Inolvidables. Tenemos lo que sería el número uno, desde el Falcon, que fue el primer auto que compré. El Falcon Rojo. Claro, y ahí viene el segundo, que es el Peugeot. Lo tengo ordenado por número. Un poco magnético. Y de esta repisa, ¿cuál sería la que más te gusta aquí? ¿O no tienes ningún favorito? ¿O de la colección, básicamente? Tengo varios favoritos, ¿eh? ¿Cuál es tu favorito? La tenciera me gusta bastante. Esta de acá, la Pick-Up. La tenciera de acá arriba. Esa la tengo ya en mi colección. El Rambler. El Rambler. O sea, estos cuatro, esta tira que salieron una atrás del otro, Rambler, Polara, Valiant y Farline son... Los más bonitos para ti. Son los más lindos. Y bueno, el Duna, que fue un auto que tuve también. Que lo tenemos aquí abajo. El Fiat Tuna. Bueno, y arriba tenemos el último bus que ha salido de la colección. ¿La perlita la tienes? Tenemos la perlita, está más adelante. Está la de Bimbo. Y esta la de Fargo, que yo me la quiero llevar, pero se me está escapando, de verdad. Así que vamos a ver si la encontramos. Esta la de Bimbo. Y esta la de... Bueno, vamos acá. Vamos a pasar acá arriba. Más reparto y servicio. Esta me gusta bastante. ¿Es una Ford, puede ser? Sí, Ford. Vamos a ver. Una Ford 350. Ford 350. Esta es la Citroën de Pizzería Romario. Y aquí, en esta vitrina, tenemos Inolvidables. Inolvidables, del 1 al 60. Del 1 al 60. ¿Está salida en la colección? ¿Está salida en la colección? Sí, hasta donde ha salido, ¿sí? Sí, sí. Toda la colección de Inolvidables. Vamos a grabarla. Ahí están los microcoches. De esta vitrina, bueno, la Doge y la Doge GTX son los... Son mis favoritos, ¿no? Vamos a pasar aquí porque aquí hay una miniatura que a mí particularmente me encanta. Pero primero vamos arriba. Arriba tenemos la perlita que... ¿La perlita que me preguntabas antes? Sí, que suponíamos que la tenía junto con la 60, pero la pusiste aquí. Y acá tenemos la Toyota de Sancor. Sí. Y la... Esta es la Ford de acá, ¿no? Sí, sí. A ver, inclínale un poquito la de Sancor para verla mejor. Ahí está. Y acá la de acá. Listo. Y acá seguimos con toda la colección. Ahora yo te voy a decir una cosa. De esta vitrina, el que más me gusta a mí, y no es un Citroën, ya que a mí me gusta Citroën, es esta miniatura de aquí que ahora la voy a... La voy a grabar. La voy a grabar. Este es niac. No sé por qué me llama mucho la atención. A ver, ayúdame a sacarla. No sé por qué me gusta a la colección, es el más difícil. Otro de los difíciles es el A4100. La Traffic, el Fiat Uno. Esta también me gustaría llevármela, pero no la veo porque no la hago. Ya todo se vendió en los kioscos. El Taunus es difícil también de conseguirlo. Este es el Taunus. Muy bonita tu colección, ¿eh? Gracias. El Fiat Uno, otro de los difíciles. Quizás haya alguno más que se me escapa, pero... Dale. Este Citroën de acá, que es un IES, se está yendo a Perú conmigo. Bueno, casi todos los Citroën me estoy llevando yo. Pasemos por aquí, que acá tenemos ya TC. A ver, cuéntame un poco de esta repisa, Darío. Bueno, esta repisa de la del TC, que como te contaba, tiene una anécdota... Ah. Bastante... Peculiar. Bastante peculiar. La conseguiste en pandemia, me dijiste. La conseguimos en pandemia después de... En muchas escalas. Con cuatro personas de intermediario para... Está mal lo que hicimos, pero bueno, para poder saltar los controles. Pero acá la tenemos. Acá la tenemos. ¿Y la conseguiste todas selladas en Glister o...? Todo cerrado. Todos los autos que tengo están... Son 0KM. A mí particularmente, la que me gusta, por diseño, es esta cupecita. Y esa se está yendo a Perú también conmigo, que me la regaló mi amigo Pablo. Así que si me está escuchando, le mando un saludo también. Esa es muy hermosa. De acá, ¿cuál es tu favorita de todas estas? ¿O cuál te ha costado más conseguirla? Este es un Custom también. Te voy a mostrar que no te lo mencioné. Hecho por Gaby Custom. Gaby y sus trabajos, a ver. Porque originalmente no viene con todas las publicidades. Roberto Mouras. Entonces Gaby le agregó lo que sería Smugler. Le agregó más calcos. Claro. Que le faltaba. Sí, sí, sí. Ah, mira. Y mi favorito de esta colección... Ah, esta es la 7 de oro. Esta, yo hice una encuesta, me acuerdo, cuando acabó la colección. Y esta me dijeron que era una de las más difíciles de conseguir. Sí. Hice un top 5. Si mal no recuerdo fue esta. Fue esta de acá. Salió en mi top 5. Y esta también. Chevitu. Y no me acuerdo qué más. El de Marlo de Palma. Bastante sincero, yo no recuerdo. Pero si tú lo dices, debe ser también este. Bueno, y ahí tenemos arriba el otro bus 1.43. Que salió en Inolvidables. Pero yo, como muchos, pienso que estos buses deberían haber salido el reparto y servicio que más calzaba con esa temática. Pero no sé por qué lo sacan en Inolvidables. Esta Renault también a mí me gusta mucho, pero no todo se fue en la vida. No me la voy a llevar. Y ese camioncito de Ives, que es el que nos faltaría ver. Y por aquí tenemos, vamos a pasar aquí, más reparto y servicio. Ahí está el escolar. De todos los repartos y servicio, para ti, ¿cuál es tu favorito o el que mejor está hecho? Según tú que lo has visto a detalle todas las miniaturas. Mi favorito son Mercedes-Benz de Fangio. Uy, mira. No me había puesto a pensar que este tema me podría llevar porque me he vuelto, yo acá me he vuelto fanático de Fangio. Sí, es bien. Estoy llevando algunos coches de Fangio. El de Coca-Cola. El de Coca-Cola. Este sí, se está lleno conmigo. El de Coca-Cola fue el primero que compré. A mí me lo compró mi amigo Demian. Gracias a él me lo estoy llevando también. ¿Qué más te gusta? El Torino, obviamente, que es el más difícil de la colección. El policía, ¿no? Este es policiaco. Y el Rambler. El Rambler. Sí, en Ciencias. Ah, este tema es hermoso. Bueno, pasamos a esta última vitrina de acá, que esto sería taxis de... Pero acá nos estamos... Ah, mira, arriba tenías, disculpame, tenías una colección chiquita de Volkswagen, que fueron 12, pero tú tienes solamente 4. Y acá tenemos... Fórmula 1, que son los únicos que te he visto, ¿verdad? Son los dos. Es de Reutemann. Regalo de Jorge Vasallo. Jorgito. Saludos a Jorge. Que gracias a él estoy aquí. Y este de... Minichamps. Minichamps. Los únicos, dos Fórmula 1. Ayrton Senna. 1.43. Sí, 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 son los dos únicos que te he visto. Fíjense, me está diciendo que acá está la de Volkswagen. Y bueno, aquí tenemos la de taxis. Colección completa. Colección completa. Sí. Costó, pero también... Toda la colección de taxis. A mí me gusta el SIDA del taxi español. Está muy interesante. Pero me dices que uno de los más difíciles ha sido este de acá. El de la Marné. El Renault. Sí. Los tuk-tuk también fueron difíciles. Acá tenemos el. Acá está un tuk-tuk. ¿Y hay otro tuk-tuk más? Ah, ese de ahí. Vamos a ver el tuk-tuk. Pero si hablamos de taxis, para mí el más bonito, que no está en esta colección, es este. Para mí, el Cian Di Tela. Ese taxi a mí me vuelve loco cada vez que lo veo. Me encanta ver los detallitos de parrilla. Estos paneles que tiene ahí para el sol. Todo muy bonito. Y ahora vamos a pasar aquí, que acá debajo tienes este... Tu colección de... ¿Qué sería esto? ¿DC? Solo DC. ¿Y esta qué colección es? ¿Cómo se llama esta colección? Esta es una colección, si no me equivoco, Gris Halbo la sacó. ¿Y qué nombre tuvo la colección? DC Comics o DC Superhéroes. La verdad, creo que contaba 60 personajes y acá están los que más... Ah, los más me gustan a mí, los más emblemáticos. ¿Super más? A mí también te cuento que me encanta DC, pero yo soy más de cómics. Hay una colección muy bonita y corta que sacó Eagle Moss de la serie de televisión que llegó a algunos países de Europa. Son 15 personajes, si no me equivoco, que a mí me encanta esta colección. Si coleccionaría sería esa. Pero está muy... Entonces esta no la tienes completa, te faltan algunos. Hasta el 30 está completa. Ahí está Batman. Bueno. Y luego de los 30, lo único que compré fue el de Aquaman. De acuerdo. Bueno, Darío, muchas gracias por abrirme las puertas de tu casa. Voy a hacer un último paneo para que vean todas las repisas. Así tiene la colección. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y con el de abajo, ocho. Muchas gracias, Darío. Gracias a vos. Espero que te haya gustado. Sí, sí, muy interesante la colección. Bueno, hasta la próxima, chicos. Gracias. 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 Gracias.